Hola y bienvenidos todos y todas. Esto es Curioso Doblaje, y si te gusta lo que hago, sería genial que dieses un like en la parte de abajo. Y ya que estás, y si quieres aportar algo o simplemente debatir, deja un comentario, que es gratis y suelen estar súper entretenidos los debates. Y por último, si quieres apoyarme y estar al tanto de lo que hago, justo ahí al ladito tienes el botón de suscribirte y la campana de notificaciones para no perderte nada. Siento haber interrumpido. Espero que lo disfrutes. Bran Estaba cayendo una ligera nevada. Bran sentía en las mejillas los copos que se deshacían en la más suave de las lluvias en cuanto le llegaban a la piel. Sirguió en el caballo y observó cómo levantaban el rastrillo. Por mucho que intentara mantener la calma, el corazón le revoloteaba como una mariposa en el pecho. ¿Preparado? Preguntó Robb. Bran asintió tratando de que no se le notara el miedo. No había salido de Invernalia desde la caída, pero estaba decidido a cabalgar con tanto orgullo como cualquier caballero. Entonces, adelante. Robb clavó los talones a su gran corcel gris y blanco, y el caballo pasó trotando bajo el rastrillo. Vamos, susurró Bran a su montura. Rozó ligeramente el cuello de la potranca castaña que echó a andar. Bran la había llamado bailarina. Tenía dos años y, según Joseph, era más lista que ningún otro caballo. La habían entrenado especialmente para que respondiera a las riendas, a la voz y a los toques. Hasta entonces, Bran solo la había montado por el patio. Al principio, Jodor o Joseph la guiaban con Bran asegurado con cinturones a la silla de gran tamaño que había dibujado el gnomo, pero en los quince últimos días la había montado solo. Había ido al paso, al trote, en círculos, y cada vez se volvía más audaz. Pasaron por debajo del puesto de guardia, cruzaron el puente levadizo y salieron al exterior. Verano y viento gris trotaban junto a ellos sin dejar de olfatear el aire. Los seguía Theon Greyjoy con un arco largo y un carcaj lleno de flechas. Les había dicho que tenía intención de abatir un ciervo. Tras él iban cuatro guardias con cota de malla y casco, y Joseph, un mozo de cuadras flaco al que Rob había nombrado caballerizo mayor durante la ausencia de Ullen. El maestre Luwin montado en un asno cerraba la marcha. A Bran le habría gustado más ir a solas con Rob, pero Hal Mullen no lo permitió y el maestre Luwin respaldaba su opinión. Quería estar cerca por si Bran se caía del caballo o se hacía daño. Más allá del castillo estaba la plaza del mercado, con los tenderetes de madera desiertos en aquel momento. Cabalgaron por las calles embarradas del pueblo pasando junto a hileras de pulcras casitas de troncos y piedra vista. Sólo una de cada cinco estaba habitada, y en ellas la chimenea dejaba escapar finos tentáculos de humo. Las demás se irían ocupando a medida que hiciera más frío. Según la vieja Tata, cuando cayera la nieve y los vientos gélidos soplaran del norte, los granjeros abandonarían los campos helados, cargarían sus carromatos y las invernas cobraría vida. Bran nunca lo había visto, pero según el maestre Luwin el momento estaba cada vez más cerca. El fin del largo verano se avecinaba. Se acerca el invierno. Unos cuantos aldeanos miraron con temor a los lobos guargo que acompañaban a los jinetes. Un hombre se sobresaltó tanto que incluso dejó caer la abrazada de leña que llevaba, pero la mayor parte del pueblo se había acostumbrado ya a ellos. Al ver a los muchachos, hincaron una rodilla en tierra, y Rob los saludó de uno en uno con gesto de gran señor. Bran no podía asegurarse con las piernas, de manera que el vaivén del caballo lo hacía sentirse inseguro al principio, pero la gran silla de montar con pomo grueso y respaldo alto resultaba muy cómoda, y los cinturones que llevaba en torno al pecho y los muslos impedirían que se cayera. Al cabo de un rato, el ritmo empezó a parecerle casi natural. Poco a poco fue desapareciendo la ansiedad y hasta se atrevía a esbozar una sonrisa. Bajo el cartel del leño humeante, la taberna de la aldea, había dos mozas. Cion grello y las llamó, y la más joven se sonrojó y se cubrió el rostro con las manos. Cion espoleó a su caballo para situarlo junto al de Rob. La dulce Kira, dijo con una carcajada. En la cama se retuerce como una comadreja, pero si le dices una sola palabra en la calle se pone roja como una doncella. He hablado alguna vez de la noche en que Bessa y ella... Delante de mi hermano no, Cion. Le advirtió Rob, mirando a Bran de soslayo. Bran hizo como si no hubiera oído nada, pero sintió los ojos de grello y clavados en él. Seguro que estaba sonriendo. Sonreía mucho, como si el mundo entero fuera un chiste y solo él lo entendiera. Por lo visto, Rob admiraba a Cion y le gustaba estar con él, pero a Bran nunca le había caído bien el pupilo de su padre. Lo estás haciendo muy bien, Bran, le dijo Rob acercándose a él. Quiero ir más deprisa, respondió el niño. Como quieras. Rob sonrió y puso al trote a su castrado. Los lobos corrieron tras él. Bran hizo restallar las riendas con un golpe seco y bailarina aceleró el paso. Oyó el grito de Cion Greyjoy y los cascos de los otros caballos a su espalda. La capa de Bran ondeaba el viento y la nieve le azotaba el rostro. Rob estaba mucho más adelante. De cuando en cuando volvía la cabeza para mirar y asegurarse de que Bran y los demás lo seguían. Sacudió las riendas de nuevo. Bailarina, suave como la seda, se puso al galope. La distancia se redujo. Cuando alcanzó a Rob, en las lindes del bosque de los lobos, a poco más de media legua de la ciudad invernal, los demás habían quedado muy atrás. ¡Puedo cabalgar! Gritó Bran con una sonrisa. Era casi tan delicioso como volar. Te echaría una carrera, pero me da miedo que me ganes. Rob hablaba en tono ligero y jocoso, pero Bran sabía que, bajo la sonrisa de su hermano, había cierta preocupación. No quiero echar carreras. Buscó a los lobos, guargo con la mirada. Los dos habían desaparecido en el bosque. ¿Oíste cómo aullaba verano anoche? Viento gris también estaba inquieto. Asintió Rob. Tenía el cabello castaño demasiado largo y revuelto y la pelusa gris que le cubría la mandíbula le hacía aparentar más de quince años. A veces tengo la sensación de que saben cosas, sienten cosas. Suspiró. Nunca sé qué debo contarte y qué no, Bran. Ojalá fueras mayor. Ya tengo ocho años, replicó Bran. Ocho años son menos que quince, pero no mucho. Y después de ti soy el heredero de Invernalia. Es verdad. Rob parecía triste y hasta un poco asustado. Tengo que decirte una cosa, Bran. Anoche llegó un pájaro. Venía de Desembarco del Rey. El Maestre Luwin me despertó. Bran sintió un ramalazo de temor. Ah, las negras. Palabras negras. Decía siempre la vieja tata y en los últimos tiempos los cuervos mensajeros le daban la razón. Cuando Rob escribió al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, el ave volvió con la noticia de que el tío Benjen seguía desaparecido. Luego le llegó un mensaje del Nido de Águilas, de su madre, y tampoco era una buena noticia. No decía cuándo iba a regresar, solo que había acogido prisionero al Nomo. A Bran le caía bien el hombre pequeño, pero el nombre de los Lannister le daba escalofríos. Había algo relativo a ellos, algo que debía recordar, pero cada vez que lo intentaba le entraban mareos y se le encogía el estómago. Rob se pasó el día entero encerrado tras sus puertas, reunido con el Maestre Luwin, Theon Greggio y Hallys Mullen. Después partieron caballos con las órdenes de Rob para todo el Norte. Bran oyó hablar de Foso Kaelin, la antigua fortaleza que los primeros hombres habían construido en la cima del cuello. Nadie le contaba qué pasaba, pero sabía que no podía ser nada bueno. Y había llegado otro cuervo. Otro mensaje. Bran se aferró a la esperanza. ¿Lo envía, madre? ¿Dice cuándo va a volver? Era un mensaje de Alin, en Desembarco del Rey. Yori Castle ha muerto. Will y Heward también. Los asesinó el Matarreyes. Rob alzó el rostro hacia la nieve. Los copos se le derritieron en las mejillas. Los dioses los acojan en su seno. Bran no sabía qué decir. Se sentía como si le hubieran quitado el aliento de un puñetazo. Yori había sido capitán de la Guardia de Invernalia desde antes que él naciera. ¿Han matado a Yori? Se acordó de todas las veces en que Yori lo había perseguido por los tejados. Lo veía claramente, cruzando el patio a zancadas, vestido con su cota de malla. Sentado en su lugar habitual del salón principal, bromeando mientras comía. ¿Por qué querría a nadie matar a Yori? No lo sé. Rob sacudió la cabeza. Se le veía el dolor en los ojos. Y... y eso no es lo peor, Bran. Durante la pelea, el caballo de padre cayó y lo pilló debajo. Alin dice que tiene la pierna destrozada y... el maestre Pisset le ha dado la leche de la amapola. Pero no saben bien cuándo... ¿Cuándo...? Oyó cascos de caballos que lo hicieron mirar camino abajo, hacia el punto por donde se acercaban Thion y los demás. No saben cuándo despertará. Terminó. Se llevó una mano al pomo de la espada y prosiguió con la voz solemne de Rob el señor. Te prometo, Bran, que pase lo que pase, no olvidaré esto. Tenía algo en la voz que hizo que Bran sintiera aún más miedo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó en el momento que Thion Greyjoy tiraba de las riendas junto a ellos. Thion cree que debería convocar a los vasallos. Dijo Rob. ¡Sangre por sangre! Thion Greyjoy no sonreía, para variar. Se le veía una mirada hambrienta en el rostro fino y moreno, y el pelo oscuro le caía por los ojos. Solo el señor puede llamar a los vasallos. Dijo Bran. La nieve empezaba a remolinarse en torno a ellos. Si tu padre muere, Rob será el señor de Invernalia. Señaló Thion. ¡Pero no se va a morir! Le gritó Bran. Rob le cogió la mano. No se morirá, Bran. Dijo Rob con voz tranquila, cogiéndole de la mano. Hablamos de padre. De todos modos, ahora el honor del norte está en mis manos. Cuando nuestro señor padre se marchó, me dijo que fuera fuerte por ti y por Recon. Ya casi soy un hombre, Bran. ¡Quiero que vuelva, madre! Dijo el niño, acongojado mientras se estremecía. Miró hacia el camino. El maestro Lewin se divisaba a lo lejos, en su asno. ¿El maestro Lewin piensa también que hay que llamar a los vasallos? El maestro es cauto como una anciana. Dijo Thion. Padre siempre le pedía consejo. Le recordó Bran a su hermano. Y madre también. Igual que yo. Insistió Rob. Le pido consejo a todo el mundo. La alegría de Bran se había derretido como los copos de nieve sobre el rostro. Unos meses antes, la idea de que Rob convocara a los vasallos y partiera la guerra lo habría emocionado. Pero en aquel momento, lo único que sentía era temor. ¿Volvemos a casa? Preguntó. Tengo frío. Tenemos que buscar a los lobos. Dijo Rob mirando alrededor. ¿Puedes aguantar un poco más? Aguanto lo que tú aguantes. El maestro Lewin lo había advertido de que no cabalgara demasiado por si la silla le hacía daño. Pero Bran no estaba dispuesto a reconocer ninguna debilidad ante su hermano. Estaba harto de que todos lo rodearan constantemente para preguntarle cómo se encontraba. Pues vamos a dar caza a los cazadores. Dijo Rob. Iniciaron el trote para salir del camino real y adentrarse en el bosque de los lobos. Thion los siguió rezagado. Iba charlando y bromeando con los guardias. Bajo los árboles, todo era más agradable. Con un ligero tirón de riendas, Bran hizo que Bailarina fuera al paso y se dedicó a mirar a su alrededor. Conocía bien aquel bosque, pero llevaba tanto tiempo confinado en Invernalia que se sentía como si lo viera por primera vez. Los distintos aromas le inundaban las fosas nasales, el frescor de las agujas de pino, el olor a tierra de las hojas podridas, los rastros de los animales, las hogueras lejanas. Divisó el movimiento de una ardilla negra entre las ramas nevadas de un roble y se detuvo para observar la telaraña plateada de una araña emperatriz. Thion y los demás se fueron quedando cada vez más rezagados hasta que Bran ya no alcanzó a oír sus voces. Más adelante se oía el rumor de las aguas. Se fue haciendo más y más audible a medida que se acercaban al riachuelo. Las lágrimas les cocieron en los ojos. ¿Qué te pasa, Bran? Preguntó Robb. Me estaba acordando de una cosa. Respondió. Jory nos trajo una vez aquí a pescar truchas. ¿Te acuerdas? A ti, a Jon y a mí. Sí, me acuerdo. Asintió Robb en voz baja, triste. Yo no cogí ninguna. Siguió Bran. Pero en el camino de vuelta, Jon me dio la suya. ¿Crees que volveremos a ver a Jon? Ya vimos al tío Benjen cuando vino el rey de visita, ¿no? Señaló Robb. Jon también vendrá a vernos algún día. El riachuelo bajaba muy crecido y rápido. Robb desmontó y guió a su corcel hacia la orilla. En la zona más profunda del paso, el agua le llegaba hasta medio muslo. Ató el caballo a un árbol al otro lado y volvió a badearlo para recoger a Bran y a bailarina. La corriente se arremolinaba en torno a las rocas y las raíces de los árboles y Bran sintió las salpicaduras en el rostro al cruzar. Aquello le provocó una sonrisa y durante un momento volvía a sentirse fuerte, entero. Alzó la vista hacia las copas de los árboles y soñó con que se encaramaba a ellas, hasta las ramas más altas y todo el bosque se extendía a sus pies. Estaban ya al otro lado cuando oyeron el aullido, un aullido creciente que corría entre los árboles como una ráfaga de viento frío. Bran alzó la cabeza para escuchar. —¡Es verano! —dijo. En aquel momento, otro aullido se unió al primero. —¡Han conseguido una presa! —dijo Robb al tiempo que volvía a montar. —Más vale que vaya a buscarlos. Espera aquí. Cion y los demás no tardarán en llegar. —¡Quiero ir contigo! —protestó Bran. —Si voy yo solo, los encontraré antes. Robb espoleo a su montura y se perdió entre los árboles. Cuando se encontró a solas, Bran tuvo la sensación de que los árboles se cerraban en torno a él. La nieve empezaba a caer más densa. Se derretía tan pronto tocaba el suelo, pero a su alrededor tanto las rocas como las raíces y las ramas empezaban a lucir ya una fina sábana blanca. Poco a poco se fue sintiendo incómodo. No sentía las piernas que le colgaban inútiles en los estribos, pero la correa que llevaba en torno al pecho estaba muy apretada, y la nieve derretida le había empapado los guantes con lo que tenía las manos congeladas. No sabía por qué tardaban tanto Cion, el maestre Luwin, Joseph y los demás. Al oír el crujido de las hojas a su espalda, Bran movió las riendas para que Bailarina diera media vuelta, con la esperanza de encontrarse con sus amigos. Pero los hombres harapientos que aparecieron en la orilla del río eran completos desconocidos. —Buenos días —saludó, nervioso. Una simple mirada le había bastado para saber que no eran guardabosques ni tampoco campesinos. De pronto se dio cuenta de lo lujosas que eran las ropas que llevaba. Lucía un chaleco nuevo de lana gris oscura con botones de plata, y llevaba la capa ribeteada de pieles asegurada con un gran broche de plata. También las botas y los guantes tenían forro de piel. —Estás solo, ¿eh? —dijo el más corpulento, un hombre calvo de rostro curtido por el viento. —Pobre chico. Se ha perdido en el bosque de los lobos. —No me he perdido. —A Abraham no le gustaban las miradas de los desconocidos. Los contó. Eran cuatro, pero al volver la cabeza vio dos más a su espalda. —Mi hermano se ha alejado un momento y mis guardias no tardarán en llegar. —Tu guardia, ¿eh? —dijo un segundo hombre con barba canosa de varios días en las mejillas demacradas. —¿Y qué es lo que guardan, señorito? ¿Ese broche de plata que llevas en la capa? —Es bonito —dijo una voz de mujer, aunque no parecía una mujer. Era alta y flaca, tenía el rostro endurecido como el de los demás y se ocultaba el pelo bajo un casco en forma de cuenco. Llevaba una lanza de tres varas con hasta de roble negro y punta de acero oxidado. —Vamos a verlo mejor —sugirió el calvo. —Bran lo miró, nervioso. Las ropas del hombre estaban sucias, casi destrozadas, con parches marrones, azules, verdes, casi todos desteñidos hasta parecer grises, aunque quizá en el pasado su capa fue negra. El hombre de la barba incipiente también llevaba harapos negros y Bran se sobresaltó. De pronto recordó al hombre que su padre había decapitado el día que encontraron a los cachorros de guargo. También aquel iba vestido de negro y su padre le explicó que era un deceptor de la guardia de la noche. —No hay ser más peligroso —fueron las palabras de Lorcedar. El desertor sabe que, si lo atrapan, se puede dar por muerto, así que no se detendrá ante ningún crimen por espantoso que sea. —El broche, mocoso —dijo el hombre más corpulento y extendió la mano. —Nos llevaremos también el caballo —dijo una mujer más baja que Robb, con cara de plato y pelo rubio muy lacio. —Bájate, venga. Se sacó de la manga un cuchillo de hoja cerrada. —No —tartamudeó Bran. —No puedo. Antes de que Bran tuviera tiempo de hacer que bailarina diera la vuelta para alejarse al galope, el hombre corpulento agarró las riendas. —Claro que puedes, señorito, y haz lo que te ha dicho si sabes lo que te conviene. —Mira cómo va sujeto a la silla, Steve. La mujer alta apuntó con la lanza. —Puede que diga la verdad. —Son correas, ¿verdad? —asintió Steve. Se sacó un puñal de la funda que le colgaba del cinturón. —De eso me encargo yo. —¿Eres una especie de tullido? —preguntó la mujer baja. —Soy Brandon Stark de Invernalia. —dijo Bran, mirándolo con rabia. —Y si no sueltas mi caballo, os haré a justiciar a todos. —No cabe duda. Es un Stark. El hombre flaco de la barbita canosa se echó a reír. —Sólo los Stark son tan idiotas como para amenazar cuando deberían estar suplicando. —Córtale la pizza y métesela en la boca. —sugirió la mujer baja. —A ver si así se calla. —Eres tan idiota como fea, Halle —dijo la mujer alta. Muerto, el chico no vale nada. En cambio, vivo por todos los dioses. ¿Te imaginas qué nos daría Manx si le llevamos como rehén a un pariente de Benjen Stark? —¡A la mierda con Manx! —bufó el hombre corpulento. —¿Acaso quieres volver allí, osa? ¡Estúpida! ¿Crees que a los caminantes blancos les importará que tengas un rehén? Se volvió hacia Bran y cortó la correa del muslo del chico. El cuero se abrió con un susurro. Había sido un tajo rápido y descuidado, profundo. Bran bajó la vista y vio la carne blanda por debajo de las polainas de lana. La sangre empezó a manar. Vio cómo se extendía la mancha roja. Tenía una sensación curiosa como si estuviera presenciando todo aquello desde otro lugar. No había sentido dolor ni la más mínima molestia. El hombre dejó escapar un gruñido de sorpresa. —¡Suelta la espada ahora mismo y te prometo una muerte rápida e indolora! —exclamó Rob. Bran volvió la cabeza, esperanzado, y allí estaba su hermano. Las palabras eran fuertes y seguras, pero su voz estaba llena de tensión. Iba montado y tras él en el caballo se veía el cuerpo sangrante de un alce. Tenía la espada en la mano enguantada. —¡El hermano! —dijo el hombre de la barba gris. —¡Qué valiente, ¿no? —se burló la mujer baja, la que habían llamado Halle. —¿Vas a luchar con nosotros, chico? —No seas idiota, muchacho. Somos seis contra uno. Osa, la mujer alta, sopesó la lanza. —¡Bájate del caballo y suelta la espada! Te agradeceremos de todo corazón las monturas y el venado, y tu hermano y tú podréis marcharos. Rob silbó. Se oyó el sonido tenue de unas pisadas ligeras sobre las hojas húmedas. La maleza se apartó. La nieve cayó de las ramas más bajas y viento gris y verano salieron de la espesura. Verano olfateó el aire y gruñó. —¡Lobos! —se atragantó Halle. —¡Lobos, guargo! —dijo Bran. Aunque aún no eran adultos, tenían mayor tamaño que ningún lobo, pero las diferencias eran evidentes para el ojo experto. El maestro Gwyn y Farlen, el encargado de las perreras, se las habían enseñado. Los guargos tenían la cabeza más grande y las patas más largas en proporción al cuerpo, con la mandíbula mucho más alargada y pronunciada. Su aspecto resultaba aterrador en aquel momento bajo la ligera nevada. Viento gris tenía el hocico manchado de sangre fresca. —¡No dejan de ser perros! —dijo el hombre calvo, despectivo. —¡Me han dicho que no hay nada como una capa de piel de lobo para calentarse por las noches! —hizo un gesto brusco. —¡A por ellos! ¡Invernalia! —gritó Robb al tiempo que picaba espuelas. El castrado descendió al galope hacia el arroyo. Un hombre armado con un hacha se lanzó contra él, gritando con la guardia baja. La espada de Robb le acertó de lleno en el rostro, se oyó un crujido repugnante y la sangre emanó a borbotones. El hombre de la barba gris descuidada tendió la mano hacia las riendas. Durante un instante las tuvo en las manos, y viento gris se lanzó sobre él y lo derribó. Cayó de espaldas al arroyo, lanzando cuchilladas a ciegas con el puñal mientras se sumergía. El lobo guardo se lanzó encima de él y las aguas se tornaron rojas sobre ellos. Robb y Ossa se enfrentaron en medio del arroyo. La lanza de la mujer era una serpiente con cabeza de acero que se acercó al pecho del muchacho una, dos, tres veces, pero Robb desvió todos los golpes con la espada. Al cuarto o quinto intento, la mujer puso demasiado impulso en el ataque y perdió el equilibrio un instante. Robb cargó y la arroyó. A unos cuantos pasos, Verano se lanzó como una flecha contra Halley. El cuchillo de la mujer lo hirió en un costado. Verano retrocedió enseñando los dientes, atacó de nuevo y cerró las mandíbulas en torno a su pantorrilla. La mujer menuda agarró el cuchillo con ambas manos e intentó apuñalarlo, pero el lobo guardo pareció presentir el ataque. Soltó a la presa durante un instante con la boca llena de cuero, lana y carne ensangrentada. Halley se tambaleó y cayó, y el lobo atacó de nuevo. La derribó de espaldas y le desgarró el vientre a dentelladas. El sexto hombre intentó escapar de aquella carnicería, pero no llegó lejos. Estaba trepando por la orilla más lejana del arroyo cuando viento gris surgió de las aguas, empapado. Se sacudió el pelaje. Se lanzó hacia el hombre que huía, le seccionó el tendón de la corva de una sola dentellada y, mientras su víctima se deslizaba gritando hacia las aguas, le desgarró el cuello. Ya solo quedaba el hombre corpulento, Steve. Cortó de un solo tajo la correa del pecho de Bran, lo agarró por el brazo y le dio un tirón. Bran cayó al suelo, con un pie en el arroyo. No sentía el frío del agua, pero sí el acero del puñal de Steve en la garganta. ¡Atrás! Amenazó el hombre. ¡O le corto el pescuezo al mocoso! ¡Lo juro! Rob, jadeante, tiró de las riendas. La ira se le esfumó de los ojos y bajó el brazo de la espada. En aquel momento, Bran vio toda la situación. Verano destrozaba a Halle, arrancándole brillantes serpientes azules del vientre. La mujer tenía los ojos abiertos, pero Bran no sabía si estaba viva o muerta. El hombre de la barba canosa y el del hacha yacían inmóviles, pero Osa se arrastraba hacia la lanza caída. Viento gris chorreante se acercaba a ella. —¡Llámalos! —exigió. —¡Llama a los lobos o mata al tuyido! ¡Venga! —¡Viento gris! ¡Verano! ¡Conmigo! —dijo Rob. Los lobos guargos volvieron la cabeza. Viento gris trotó hacia Rob. Verano se quedó donde estaba, con los ojos fijos en Bran y en el hombre que lo amenazaba. Dejó escapar un gruñido. Tenía el hocico húmedo y rojo, pero había fuego en sus ojos. Osa se apoyó en el asta de la lanza para ponerse en pie. Le sangraba el antebrazo derecho allí donde de Rob la había herido. Bran vio que por la frente del hombre corpulento corría el sudor a chorros. Comprendió que Steve tenía tanto miedo como él. —¡Stark! —murmuró. —¡Malditos Stark! —alzó la voz. —¡Osa! ¡Mata a los lobos y quítale la espada! —¡Mátalos tú! —replicó ella. —¡Yo no me pienso acercar a esos monstruos! Steve se quedó desconcertado durante un momento. Le temblaba la mano. Bran sintió que le corría por el cuello un hilillo de sangre allí donde lo presionaba con el cuchillo. El hedor del hombre le llenó las fosas nasales. Apestaba a miedo. —¡Tú! —le dijo a Rob. —¿Cómo te llamas? —Soy Rob Stark, heredero de Invernalia. —¿Este es tu hermano? —Sí. —Si quieres que siga con vida, haz lo que te digo. —¡Baja del caballo! —Rob titubeó un instante. Luego, muy despacio desmontó, todavía con la espada en la mano. —¡Ahora mata a los lobos! Rob no se movió. —¡Ah, no! ¿Los lobos o el chico? —¡No! —gritó Bran. Si Rob obedecía, Steve los mataría de todos modos en cuanto los lobos hubieran dejado de ser una amenaza. El hombre calvo le agarró el pelo con la mano libre y se lo retorció hasta que Bran sollozó de dolor. —¡Cierra el pico, tu llido! ¿Me oyes? —Se lo retorció aún más. —¡Me oyes! En los bosques, tras ellos, se oyó un restallido repentino. Steve dejó escapar un grito ahogado y un palmo de flecha con punta de acero pareció brotar de su pecho. La flecha era de color rojo brillante, como si la hubieran pintado con sangre. El puñal que amenazaba a Bran cayó al suelo. El hombretón se desplomó de bruces en el arroyo. La flecha se quebró bajo su peso. El niño vio cómo su vida se derramaba en las aguas. Osa miró a los guardianes de los Stark, que salían de entre los árboles con las armas desenvainadas. Dejó caer la lanza. —¡Piedad, mi señor! —dijo a Robb. Al acercarse al escenario de la carnicería, los guardias se fueron poniendo pálidos. Miraban a los lobos, inseguros. Cuando Verano volvió para comer del cadáver de Hally, Joseph soltó el cuchillo y corrió hacia los arbustos para vomitar. Hasta el maestro Lwin parecía conmocionado al salir de entre los árboles, pero enseguida se repuso. Sacudió la cabeza y badeó el arroyo para acudir al lado de Bran. —¿Estás herido? —Me ha hecho un corte en la pierna —dijo Bran. —Pero no nota nada. El maestro se arrodilló para examinar la herida y Bran miró hacia atrás. Thion grello y estaba junto a un árbol centinela con el arco en la mano. Sonreía. Siempre sonreía. Había clavado media docena de flechas en la tierra blanda ante él, pero únicamente le había hecho falta una. —Un enemigo muerto es el espectáculo más hermoso que existe —anunció. —Jun decía siempre que eres un cretino, Greyjoy. Le espetó Rob. Debería encadenarte en el patio para que Bran practicara su puntería contigo. —Tendrías que darme las gracias por salvarle la vida a tu hermano. —¿Y si llegas a fallar? —replicó Rob. —¿Y si solo le hubieras herido? —¿Y si en el último estertor le cortaba la garganta? —¿Y si le dabas a Bran? —¿Y si ese hombre hubiera llevado coraza? —¿No lo sabías? Solo le veías la capa. —¿Y por la espalda? —¿Qué le habría pasado a mi hermano? —¿Te paraste a pensarlo, Greyjoy? La sonrisa de Thion se había esfumado. Se encogió de hombros, malhumorado, y empezó a desclavar las flechas del suelo, una a una. Rob miró a los guardias. —¿Dónde estabais? —exigió saber. —Creía que nos seguíais de cerca. Los hombres se miraron entre sí, alicaídos. —Y así era, mi señor —dijo Quent, el más joven, cuya barba era apenas una pelusilla castaña. —Pero antes nos hemos detenido para esperar al asno del maestro Lewin, con perdón por la expresión, y luego él, la verdad… —Lanzó una mirada a Thion y apartó la vista al momento, abochornado. —He visto un pavo —replicó Thion, molesto. —¿Cómo iba a saber que dejarías solo al chico? Rob volvió la mirada hacia Thion una vez más. No dijo nada, pero Bran nunca lo había visto tan enfadado. Por fin se arrodilló junto al maestro Lewin. —¿Es grave la herida de mi hermano? —Un simple arañazo —respondió el maestro. Mojó un paño en el arroyo para limpiar el corte. Dos de ellos vestían el negro. Añadió. Rob echó un vistazo al lugar donde Steve yacía en el arroyo. Las aguas agitaban los pliegues de la andrajosa capa negra. —Desertores de la guardia de la noche —dijo, sombrío. Tenían que estar locos para acercarse tanto a Invernalia. —A veces no resulta fácil diferenciar la locura de la desesperación —señaló el maestro Lewin. —¿Los enterramos, mi señor? —preguntó Gwen. —Ellos no nos habrían enterrado a nosotros —replicó Rob. —Cortadles las cabezas, las enviaremos al muro. El resto se quedará para los buitres. —¿Y qué hacemos con esta? —preguntó Gwen apuntando a Osa con el pulgar. Rob se acercó a ella. La mujer le sacaba una cabeza de estatura, pero se dejó caer de rodillas ante él. —Perdonadme la vida, mi señor Stark, y seré vuestra. —¿Mía? ¿Para qué quiero yo a una desertora que rompe su juramento? —Yo no he roto ningún juramento. Steve y Wollen escaparon del muro. ¡Yo no! —Los cuervos negros no admiten mujeres. —Échala a los lobos —le recomendó Theon, Greyjoy y a Rob mientras caminaba hacia ellos con paso indolente. Los ojos de la mujer se clavaron en lo que quedaba de Halley y enseguida se apartaron. Se estremeció. Hasta los guardias parecían al borde de la náusea. —Es una mujer —replicó Rob. —Una salvaje —lo informó Bran. Dijo que me mantuvieran con vida para llevarme ante Munchrider. —¿Cómo te llamas? —preguntó Rob. —Osa, para servir a mi señor —murmuró ella con amargura. —Lo mejor será que la interroguemos —dijo el maestre Lewin levantándose. Bran vio que el rostro de su hermano reflejaba un inmenso alivio. —Buena idea, maestre. —Wen, átale las manos. Vendrá Invernalia con nosotros y vivirá o morirá según que nos cuente. —Gracias a todos.